Muy contentos de todo un poquito, para los vecinos de Vicente López y para los otros también, para todos. Y hoy Peleretti que hace unas cosas divinas de folclore que son preciosas, muy lindo tenerla acá y en el entorno de la Quinta. La verdad que es muy lindo, la verdad que me encantó el lugar y la verdad que está para sacar un montón de fotos. Aprovechar el día hermoso y bueno, la inauguración de la muestra y ahora ver el recital que vengan, sobre todo los fines de semana y aprovechen esta quinta que es hermosa. Muy lindo, muy familiar, muy lindo con chicos y muy lindo la gente que traen. El lugar es divino, es la primera vez que vengo y estoy fascinada. Vivo en Múnich, en Alemania, también voy a exposiciones y esto está al nivel totalmente. La verdad que la experiencia fue hermosa, así que ves todo el atardecer, la gente viene con su silla, con su mate, a disfrutar de la música y la verdad lo más importante y lo más lindo fue poder hacer la música que yo hago y ver a la gente bailar. Hemos armado una fiesta acá que, bueno, que obviamente no nos alcanza el repertorio para quedarnos toda la noche, pero aquí estamos. Creo que eso tiene que ver con lo que sucedió, ¿no? Que la gente tiene mucha conexión cuando viene y siente algo que no viene solamente a ver un show, sino viene a ser parte del show. Y eso es lo que a mí también me gusta. Es el remedio